Una vez con una mano, otras dos veces con la otra y luego con las dos. Con la otra. Con los cerques de ese lado. Y ahora con las dos. Que se ríen, que se ríen. Empezaron así ellos. No es que ahora lo hacen. Otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez. Otra vez. Vale.